4, 3, 2, 1, saludos a todos, buenas noches aquí de Pueblaja para todos ustedes, la versión del divorcio parte mujer, yes, para toda mi gente, ahora es que vengo con la mía, uuuuh. Para, para, para eso ahí, para eso ahí, que ahora me tocan. Si tú eres el diablo en la tierra, la estufa que nunca usé, de que no lo sé por ti, porque era mi vecinito que todos los días venía a comer. Te dejo la lavadora, pa' que laves todos tus trapos, porque aunque tú no lo sepas, yo raspo, muy bien a mano. Yo me llevo mis zapatos, y me llevo mis carneras, tú tienes malas costumbres y te ponías a jugar con ellas, y yo voy a entrar a Facebook, dame la computadora, pa' contarle a todo el mundo, que cuando bebes te ponen loca. También me llevo la perra, según tú esa es mi madre, que esa era la que tapaba cuando me acostaba con tu padre, ¿cuál? Me voy a dejar la cama, donde el vecino dormía, tu padre, tu tía, el lechero, y todos los que hasta aquí venían. Yo me llevo mis coquetas, donde están mis pantaletas, me llevo el amigo mío, ese que guardo en la gaveta. Y esto yo te lo digo, te lo juro con la broma, voy a decirle a todo el mundo que no levanta ni con la pompa. Te dejo esos espejos, que en el pasillo tenía, pa' que te veas los cuernos que este idiota a ti te ponían. No pido que pagues casa, estas pedazos o demonios, llévate a la madre tuya para un cuarto en el manicomio. Óyeme antes que me vayas, no quiero verte llorando, pero tampoco yo quiero que el celular te pase llamando. Claro me lo llevo todo, si todo yo lo compré, prefiero quedarme sola que con un manteño como usted. Ahora yo me despido y no te vayas a asombrar, que esta tú no la tocas y la vuelves a tocar. Esta tú no me la tocas, tú no me la vas a tocar. Esta tú no me la tocas, tú no me la vas a tocar. Porque esta sí que es mía, mía y de nadie más. Porque esta sí que es mía, mía y de nadie más. Oye, piensa que tú no vas a tocar, esta es mi cantera. Somante mío, ya que siempre yo sacaba para pagar. Y eso que tú tienes que hacer. Tintum, 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 tintum. Así que no lo tenías antes de conocerme, pero ¿sabes qué? Tampoco lo quiero, porque ya eso no sirve. ¿Qué hormigas le pico a esta? Ay, mijo, si esa hormiga ya no pica. Ja, ja, y ahora aquí encontramos otra. Y esta es tu chica, solí, solí pa' ti. Tintum, 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 ja, ja. Yes, woo!